A 50 años de prisión fue condenado Carlos Javier Arreola Díaz por el asesinato y descuartizamiento de una mujer, perpetrado en enero de 2018. Durante el juicio oral del crimen que causó indignación y consternación en Mexicali, Arreola fue condenado también por robo de vehículo. En la sentencia, también se condenó al asesino al pago de 1.500 días multa. Delia Isabel Verdugo Machado, de 32 años, desapareció desde el 27 de enero de 2018. Sus familiares iniciaron la búsqueda de la mujer, y presentaron una denuncia de localización ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado. El personal de la dependencia asignado a la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales empezó las indagatorias para localizar Adelia Isabel. Fue hasta el lunes 19 de febrero cuando los investigadores ubicaron un tórax y piernas en un inmueble abandonado en la avenida Braulio Maldonado, en la colonia 18 de marzo. Los investigadores ubicaron también la cabeza de la mujer dentro de un refrigerador fuera de uso en la calzada Braulio Maldonado 1160, en la colonia Francisco y Madero. Durante la investigación descubrieron que en el departamento B de ese domicilio vivía Arreola Díaz. Tras analizar las evidencias, se solicitó una orden de cateo para el domicilio de Arreola Díaz, quien laboraba en una empresa del área. Dentro del departamento de Arreola Díaz, el personal forense localizó manchas de sangre, identificaciones y ropa de Delia Isabel. En base a exámenes genéticos se confirmó que los restos humanos eran de ella. Los investigadores localizaron también el automóvil Volkswagen Jetta Gris propiedad de Delia Isabel, que tras el crimen utilizó Arreola Díaz. VIVIety, que tras el crimen utilizó Arreola Díaz